Saludos, si estás viendo este video es porque quieres conocer cómo nuestra empresa utiliza el sistema de automatización. Nuestra compañía Toyland trabaja con miles de juguetes y queremos presentarles cómo funciona. En esta lista de tope podemos apreciar cómo el limit switch y los sensores ayudan en las áreas de A, B y C del sistema. También contamos con una mano robótica que se encarga de mover todas las piezas. Del PLC adquirimos este código para enseñarles cómo funciona internamente el sistema. Ahora veremos el video. Gracias por ver 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 nuestro video. Hasta la próxima.